Estamos, Matías. Luis Músculo y Miguel Ayerza, por supuesto de la casa, como ustedes conocen, y tenemos un invitado especial de Italia, el doctor Alberto Grassi, que después lo vamos a presentar cuando él haga su presentación. La idea es que Luis Músculo comience con una introducción y después seguiría con una presentación de la historia del ligamento cruzado en el sector. Luis, si querés conectarte. Sí, espera un poquito. ¿Me oyen ahí? Sí, se escucha, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Matías. Sí, digamos, Matías me pidió que haga una brevísima, cinco minutos de algunas ideas sobre la influencia de esta situación que pasamos, COVID, etcétera, sobre la práctica nuestra, ¿no es cierto? Perfecto. A mí se me ocurre lo siguiente, por supuesto a lo mejor está de más porque todos ustedes tienen un montón de tiempo ahora para pensar y cada uno habrá reflexionado de distintas maneras, pero voy a decir muy brevemente lo que yo pienso en ese sentido, ¿no? En el sentido de que hablan de crisis. Es una crisis porque nosotros, los ortopedistas, estamos acostumbrados a actuar. Nuestro hábitat es el consultorio y el quirófano. Y en realidad es natural porque todos ustedes son ortopedistas formados, así que esto va orientado a ortopedistas formados y además especializados en la ortoscopía y muchos de ustedes con gran experiencia, ¿verdad? Entonces, pero digamos, el resultado final de todo esto es el paciente, ¿no es cierto? Todo al final termina efectivamente el consultorio y el quirófano. Pero hay todo un proceso atrás, ¿no? Una vez que el ortopedista está formado hay un proceso. Es decir, lo que el paciente recibe y lo que nosotros transmitimos en el quirófano y en los consultorios es el producto de ese proceso. Y ese proceso se mantiene vigente. Lo que no podemos es llevarlo a los pacientes en este momento, pero todo el proceso ese sigue vigente. ¿Y a qué me refiero con proceso? Me refiero a que a todo el aprendizaje, todo lo que hay detrás, lo que hay antes de llegar al paciente. Es decir, la posibilidad de nuestros registros, de controlar lo que hacemos, de valorar nuestros resultados, de mantenerlos súper al día con todo lo que se publica. Y además en el sentido de ejercer cierto grado de crítica sobre lo que hemos hecho y crítica y perspectiva sobre lo que va a ser el futuro. Porque todo eso tiene sentido cuando uno lo ve con perspectiva, con futuro. El año pasado Miguel habló ahí, hablaba de pasión, ¿no es cierto? Con la necesaria pasión, que es lo que se manifiesta después en consultorio y en cirugía con los pacientes. Y está muy relacionado la pasión con la motivación. Y la motivación se origina muchas veces con ese proceso. Porque para tener motivación uno tiene que pensar en un futuro. Porque lo de todos los días, ¿no es cierto? Es una cosa que puede transformarse en algo rutinario. Pero lo atractivo, lo que es motivador de la medicina, cualquier conocimiento, es el progreso, la innovación. Y el progreso y la innovación dependen de estos circuitos previos a que actuemos. Por lo tanto, yo creo que en este momento, porque cuál es el argumento habitual para que ese proceso se saltee muchas veces en la práctica nuestra. Aquí no tenemos tiempo. Los pacientes son muy demandantes, es cierto. Que los quirófanos son complicados, es cierto. Que los consultores también son complicados, es cierto. Bueno, eso no está hoy. Entonces tenemos todo el tiempo disponible para fortalecernos en este momento. Así que yo creo que es un momento para reflexionar en ese sentido. Porque ustedes saben que siempre se dice que las crisis originan oportunidades. Está bien. Es un aforismo y como todos los aforismos, tiene distintas facetas. Yo creo que es inconcluso ese aforismo. El aforismo para mí sería que las crisis generan oportunidades para aquellos que se prepararon durante la crisis. Aquellos que no se prepararon durante la crisis, la crisis no va a ser nada más que eso, un periodo de crisis. Aquellos que se prepararon, entonces van a tener una oportunidad. Esa es la reflexión que me origina en esta situación que vivimos. Gracias. Ok. Muy bueno, muy claro. Jaku, ¿me pones la pantalla entonces? ¿Puedo compartir? Exacto, vos podés compartir, sí. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de la reconstrucción del ligamento cruzado asociado a nuestro servicio. Y aprovechando el invitado especial del Rizzoli, el doctor Grassi, él conoce la historia previa del doctor Vittorio Putti, del Instituto Rizzoli, con el doctor Otolengui, que es el precursor de la ortopedia acá en la Argentina. Y Otolengui nos contaba esto, Luis Mujoro, porque yo personalmente no lo conocí, estuvo muy influenciado por todo el servicio del Instituto Rizzoli, que era de punta en los primeros de 1940, 1950, y asociado también a la influencia de Bernardo José, que fue un premio Nobel de medicina argentino. Y todo eso generó un gran ortopedista y un líder y mentor de todo el servicio de ortopedia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como este gran reconocimiento como un gigante de la ortopedia que salió publicado en el Clinic Orthopedics. Uno de los discípulos del doctor Otolengui es Luis Mujoro, que es el que fundó finalmente el sector que hoy estamos nosotros, que es el de artroscopía y prótesis de rodilla, siendo un excelente cirujano artroscopista, y es el fundador de la Asociación Argentina de Artroscopía y primer presidente de la Asociación Latinoamericana. Entonces todo eso viene asociado a darle pie al primero que empezó en la Argentina con la reconstrucción artroscópica del ligamento cruzado anterior en el año 86, fue Luis con todo su equipo en ese entonces, con Miguel y el Japo, y a su vez, en ese entonces, estas técnicas de doble e incisión, como ven acá, era el comienzo, pero obviamente el comienzo previo a esto era cirugías abiertas, exarticulares, suturas directas que fallaban, y esto fue un gran avance de comenzar con la antroscopía y reconstrucciones interticulares. Eso fue, como ustedes pueden ver acá, a lo largo de los años, recibiendo algunas modificaciones, como los tornillos interferenciales, sacar la doble banda para empezar a hacer monoincisión, de los ligamentos de tendones patelares pasamos a los isquiotibiales, llegados al año 2000, en la literatura, nosotros en el sector empezamos con alioinjertos a principios del año 2000, y así fue modificándose, como todos ustedes conocen. Entonces, esta doble vía de afuera hacia adentro fue la primera serie de pacientes, y que ustedes ven que se fijaban con esos botones realmente de guardapolvo, asociados a dos tornillos a go con arandela, y unos hilos que no eran el fiber wire de ahora, y que con esas suturas se empezaba a fijar ese hueso tendón hueso. Y si uno se pregunta qué pasó con estos pacientes, y esta publicación del año pasado, con todo el grupo, nos daba idea de que estos pacientes no nos fue tan mal con este tipo de reconstrucción, y este tipo de fijación. Llegamos a evaluar alrededor de 72 pacientes, y ustedes ven, obviamente no vamos a hablar de este trabajo en su totalidad, sino parcialmente mostrarles que la mayoría de los pacientes, si eran pivote, eran grado 8 o 10 de Técner, iban disminuyendo a lo largo de mínimo 20 años, pero muchos de ellos mantenían buena funcionalidad en la rodilla. Lo que sí tenían problemas, y que vimos en las radiografías, aquellos que tenían mayor artrosis, asociados con las menisectomías de ese entonces. Entonces, esos pacientes que tenían mayor artrosis andaban peor. Y eso, comparando un poco estos trabajos, publicaciones relacionadas con reconstrucciones, con mayor de 20 años de seguimiento, que no hay muchas, uno puede comparar nuestra serie con otras publicadas, con resultados similares. Así que, esos primeros 400 pacientes operados, y en este trabajo logramos encontrar a 72, vimos que había, después de 22 años, había una prevalencia de casi un 28% de artrosis, y que las lesiones meniscales y el retardo de indicar la cirugía era un factor predisponente hacia malos resultados. Entonces, cuando uno ve estos casos con más de 20 años de seguimiento, y ve que los meniscos estaban sanos, eran los mejores resultados, como pudimos ver. Pero, indudablemente, hubo problemas a lo largo del camino, y había tornillos que teníamos problemas de fijación, había problemas también de rótula en algunos pacientes, y por algunas de estas razones, también la literatura y el mundo fue cambiando a tener mayor auge la reconstrucción con hígios tibiales, como ustedes ven acá, y con una tendencia a hacer el túnel femoral ya de abajo hacia arriba, la transtibial, y esa fue la tendencia con ese tipo de fijaciones, como ustedes ven ahí, transversales de fémur, y que iba hacia este tipo de pacientes. Y muchos de nosotros tenemos algún montón de reconstrucciones hechas así, y médicos operados de esa manera, como el doctor Pauleta, que tiene una reconstrucción de este tipo, y que sigue jugando al fútbol, me parece. Pero lo que sí vimos en el grupo, este trabajo que lo dirigió Miguel Ayersa, en que veíamos que los ligamentos que reconstruíamos estaban más verticales que el ligamento nativo, y eso ya era en el año 2003, así que eso fue dentro de los trabajos que hablaban de la verticalidad, y que teníamos que intentar de la hora 11 que estamos colocando, ponerlos un poquito más abajo en hora 9, como explica estas fotos atroscópicas que ustedes ya conocen, y la diferencia hoy por hoy que se fue mejorando. O por lo menos intentando hacer más anatómicos. Entonces pasamos de reconstrucciones de este tipo, a reconstrucciones hoy por hoy, con tornillos biogradables y con botones. Entonces, esas modificaciones técnicas, hubo que adaptarse, evitar este tipo de complicación con túneles cortos, hacerlo por anteromedial, y a su vez empezaba a principios de hace 10 años, empezaba también el auge biológico, con estas publicaciones del equipo, que ya lo hemos comentado en webinars pasados, pero empiezan a tener auge las terapias biológicas. Por su parte, esto no me voy a detallar mucho, porque la reconstrucción con aumentación lo va a presentar Juan Pablo Sícaro, así que no me voy a detener en esto, pero es la tendencia hoy por hoy, como ustedes conocen, las aumentaciones. Y como todo, hay ciertas técnicas que hace unos años nos venían a decir que estos chicos con cartillo abierto es una buena indicación hacer túnel de afuera hacia adentro, como una gran novedad, pero el que tiene un poco de caras y que lleva más de 25 años en la Antofopía, se da cuenta que volvimos a la era anterior del año 86, haciendo túneles de afuera hacia adentro. Como en este caso, que es una revisión y es muy útil, este tipo de guía, o conocer que uno puede hacer el túnel de afuera hacia adentro, porque puede solucionar casos complejos, como estos casos de revisión que uno se enfrenta diariamente. Entonces, el otro aspecto, que hoy por hoy, en los últimos años, ha tenido mucho auge las plásticas extraarticulares, las reconstrucciones del ligamento anterolateral, y que eran las plásticas que se hacían en los 70s, y como ustedes ven, ahora es como una gran novedad hacer este tipo de plástica extraarticular, en ciertos casos seleccionados. Entonces, el concepto pendular de la medicina, nos hace pensar que en un momento las plásticas eran totalmente extraarticulares. Después, el gran auge, como mostramos en el año 86 con la Antofopía, y hoy por hoy, llegado al 2020, volvemos a tomar parte de lo anterior, de hacer plásticas extraarticulares asociados a lo interarticular. Y a su vez, como va a mostrar el doctor Cícaro, algunas suturas del ligamento cruzado anterior, que eran las que habían fallado en los primeros años de la cirugía de rodillas. Entonces, los conceptos han variado, del concepto isométrico que teníamos en un momento, al anatómico, a la doble banda, al ligamento cruzado en forma de cinta. Entonces, hemos pasado la historia desde la reparación a la reconstrucción, y hoy por hoy, creo que la idea de la aumentación tiene mucho auge, y los cambios siempre tienen que estar definidos por la medicina basada en la evidencia. Así que, como conclusión, les diría que el injerto autólogo sigue siendo el injerto más utilizado, del más frecuente, que es clave la correcta técnica quirúrgica, la fijación es muy importante, hoy por hoy el concepto de mantener el remanente tiene su importancia y su valor, y creemos que un cirujano experimentado tiene que conocer todas estas técnicas y todos los injertos, y el futuro de esto puede estar relacionado con las terapias biológicas y la genética para encontrar un injerto ideal en el futuro. Así que, con esto terminaría la presentación. Si, Shaku, ¿se escuchó bien? Escuchó perfecto, si puedes dejar de compartir tu pantalla, si te vemos. Ok, ¿ahí? Sí, sí. Bueno, seguir compartiendo tu pantalla, pero dejar de compartir, ¿no? Si quieren, Shaku, las preguntas las hacemos después de las presentaciones, por si se hace muy largo, o si quieren ir haciendo las preguntas y las vamos respondiendo por ahí después de la siguiente presentación, ¿te parece? Ahí me fijo si hay preguntas. Nacho, ¿vos podés fijarte en YouTube? Ahí pudiste pasarle la pantalla al doctor Grassi. Abarate. Entonces, si se escucha, yo, ¿sí? Bueno, quería, antes de que hable Alberto, comentarles que en esta cuarentena aproveché para empezar a practicar un poco de italiano, que no tenía ni idea, así que iba a decir unas palabras en italiano y con esto le doy la palabra a Alberto, así que diría que como Buenas tardes a todos, bienvenido al webinar del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hoy tenemos un invitado especial del Instituto Rizzoli de Bologna, un importante quirúrgico y ricercatóre. no he entendido nada. Solo ortopedé ortopedía. Y antes de tener mi presentación voy a explicar un poquito lo que pasa aquí con el COVID-19 porque aquí en mi hospital, que es un hospital con 300 camas por pacientes y más que 80 cirugan ortopedistas y hacemos más que 1500 total y total por año y desde el 12 de marzo hemos apagado de hacer todo, haciendo solo trauma porque todos los hospitales en mi país, en mi ciudad que es Bologna, que es en la región de Emilia-Romaña que es una de las más golpeadas del COVID en toda la Italia después de Lombardía y Milano y Bérgamo y Grecia y hacemos solo traumatología y aquí la pasada semana hemos empezado de hacer regresado de hacer algo de cirugía electiva pero hay mucho miedo entre los dirigentes del hospital entre los pacientes también porque aquí en Italia había una difusión muy larga de este virus yo creo que en poquito país del mundo hay una difusión entre la población general como hay en Italia y puede ser en España ahora y por ejemplo en los ortopédicos aquí 15% más que el 10% creo 15 o 12% fueron positivos por el virus y entonces no han sido enfermos pero han sido positivos y esto es muy peligroso para que se puede difundir entre los pacientes que son más viejos entonces para empezar otra vez de trabajar como hacemos antes es muy muy importante hacer screening y test sobre todo el personal sanitario y ahora hacemos el test en todos los pacientes que ingresan de la urgencia y también lo que vamos a planificar por cirugía electiva porque el vero problema es lo que no tienen síntomas y si tienes un paciente que está positivo pero no tiene síntomas y no lo sabes es muy muy peligroso porque se puede hacer un otro difusión muy más máxima del virus en el hospital y un otro problema de esta enfermedad por los pacientes sobre todo lo del trauma es que hay una mortalidad muy alta y de toda la fractura de cadera creo que estamos analizando ahora los datos hay como 30% de mortalidad usualmente después de una semana puede ser que están bien y se fallecen en una semana 10 días más o menos y otra cosa muy difícil es que hay muchos tampones muchos test que están negativos pero los pacientes tienen todos los síntomas y también el ataque del scandal de tórax que están positivos por el coronavirus entonces tiene que tener mucho suspecto también por lo que no tiene el test negativo hay muchas cosas críticas y esto es la razón principal porque es muy difícil ahora para nosotros empezar otra vez a trabajar como antes pero si en paralelo en la población general hay un buen contenimiento del virus es muy fácil empezar porque nosotros fuimos en Italia lo primero a aprender de esta enfermedad que estaba desconocida entonces fuimos un poquito no mucho preparado para manejar esta pero si alguien ha tenido suerte de hacer prevención social distancing usar mascarita para todos puede ser que empezar sería más fácil pero siempre recuerda que los sanitarios tienen que hacer el screen porque solo que pueden difundir el virus y siempre tener sospecho por los pacientes que tienen fever y que también si tiene el tampón el test negativo y cuidado con la mortalidad porque puede ser que si vas a hacer una prótesis lectiva de cadera y se hace una infección de coronavirus entre el hospital el paciente puede fallecer y esto es un problema importante también por consecuencias médicos legales entonces tiene que ser planeado todo en manera muy perfecta si hay alguna pregunta sobre sobre esto o sigo con Alberto yo soy el doctor Ayerza Miguel Ayerza quería ver si podía hacer una pregunta Matías Alberto interesante tu introducción y me llamó mucho la atención el 15% de ortopedistas infectados ¿cómo resolver eso? ¿hay que hacer un test todos los días a cada cirujano? porque no solamente el cirujano sino el personal sanitario a la instrumentadora a la enfermera eso hay que hacerlo todos los días una vez por semana ¿cuál es el periodo que ustedes consideran razonable para estar seguros de que no hay infección y con eso contagiar a los pacientes? esto es muy importante porque hemos hecho este screening de todos los ortopedistas pero también de todo el personal de hospital los enfermeros y todo y estaba primera de empezar de conocer esta enfermedad entonces creo que también nuestro contagio estaba como debido de nuestra habitudine y como la población en general yo creo que muchos creen que en Italia hay muchos positivos más de lo que hay con el test entonces esto es como nuestro 10% puede ser que es el 10% de toda la población porque nosotros no hemos tenido muchos contactos con pacientes positivos porque cuando estaban positivos nos hemos hecho todas las protecciones esta es una positividad puede ser de antes de hacer toda la medida de protección y ahora es un mes estos datos son de un mes antes ahora no hemos hecho ninguno tiene enfermedad ahora todos se han agarrido y todos portamos mascarita y no hay más porque puede ser suficiente hacer distanciamiento y mascarita creo que el screening por los médicos tiene que ser al principio de cuando puede ser empieza otra vez y después vas a isolar lo que es tan positivo y nada más si tiene contacto con paciente que puede ser positivo vas a hacer claro el tampón para el contacto pero nosotros lo hemos hecho porque estaba un problema como al principio pero puede ser que si vas a empezar hace el screening para todos así puede ser una buena manera de empezar ahora no soy mucho informado de lo que pasa con sensibilidad y especificidad para el test de ser lógicos para inmunoglobulinas sé de la dirección que hay solo 1% pero alguna semana no para todos los sanitarios de 1% de positividad por inmunoglobulina puede ser que no es bastante específico esto no lo sé pero por lo menos una vez hacer el screen para todos puede ser una cosa útil muchas gracias bueno no sé si hay alguna otra pregunta si no alberto podría comenzar con tu presentación si te parece ok se mira el esquema el ordenador todavía no pero tengo que compartir con mi tenés que compartir ahí la pantalla ok se ve veis si estamos viendo pero estamos viendo la pantalla que querés compartir porque estamos viendo la de zoom te conviene poner compartir la de arriba a la izquierda que comparte todo ahora estamos viendo ahí el explorador de windows si querés perdón que yo te saco la función de compartir y compartir ahí está ok muy bien ok muchas gracias otra vez por la invitación y y esto soy muy orgulloso de de participar en este webinar porque entre Italia y Argentina hay una larga historia de rivalidad pero también hay una historia de amistad del pasado y también del presente y espero en futuro también y pasando a la hablando de técnica de reconstrucción de cruciato con técnica over the top es claro que ahora no hay un gold stand up por la reconstrucción de cruciato anterior porque hay muchas muchas técnicas con diferente injerto y trasplante hay hay diferencia también entre elegir el diámetro el plazamiento del túnel femoral el medito de fissación si hacer o no hacer el lateral plastico entonces en el panorama de la reconstrucción de cruciato hay también esta técnica que es considerada así es parece como el feo patito entre todas la técnica muy nueva y muy fashion y la razón es porque el over the top no tiene muchas consideraciones entre la reconstrucción de cruciato porque es una técnica vieja no es fashionable es barata y puede ser también pobre no es totalmente anatómica es considerada una técnica abierta pero voy a explicar ahora algunos aspectos de esta técnica que van a valorizar el uso para reconstrucción primaria y también para algunos casos especiales y hablando de anatomía biomeccanica de esta técnica surgical tips y los resultados bien mecanicos y clínicos para toda la reconstrucción del cruciato tiene que conocer bien la anatomía esto es una reconstrucción 3D de un cruciato humano hecho con técnica de 3D CT micro CT y se ve en naranja el cruciato anterior y ves que tiene muy particular porque no es un cilindro tiene una inserción femoral muy plana y larga y más que te va en la parte en el mid substance se se paga muy cilíndrico y se ven los dos bandos y si te baja a la inserción tibial se hace muy largo otra vez entonces con toda la técnica que tenemos es imposible hacer este tipo de técnica y vamos a ver el aspecto posterior vamos a ver que muchas de las fibras importantes del cruciado se van en una posición cerca de over the top entonces es difícil producir anatómicamente la inserción femoral y y muy importante conocer este aspecto porque las fibras que están en la parte más excéntrica de la inserción femoral son las fibras directas que tienen la más fuerza para resistir a la tensión a la tensión es como los estudios biomecánicos de Lubovitz de Kawaguchi y de Perl entonces tenemos que saber este aspecto cuando hacemos una reconstrucción y otro aspecto bastante nuevo es la importancia del compartimento externo y de la plastica extraarticular porque esta nueva descubierta del ligamento anterlateral a esta nueva atención sobre este palo y otra cosa que tenemos que conocer es el meccanismo de injury de ruptura del ligamento cruziado especialmente el meccanismo indiretto que hay soprattutto en lo deportista cuando hay el contacto con el suelo se hace un estrés en valvo y un estrés en el compartimento lateral con un lateral compression que va a provocar una intrarotación y es la intrarotación es un aspecto muy importante del meccanismo de ruptura y solo después que hay la ruptura de cruziado se hace una extra rotación con deslocación anterior del compartimento mediano esto es muy importante para el razionario de técnica extra articulada y cuando hablamos de lesión de cruziado no hablamos de una lesión de ligamento hablamos de una reale sublustación casi una deslocación anterior de la tibia esto es una reconstrucción tridimensional haciendo el matching de y se ve como haciendo el matching de se ve una traslación anterior muy importante y esto para nosotros tiene que pensar que no siempre somos hábiles de controlar este tipo de laxidad con una reconstrucción intraarticular y vamos a ver que entre unos spots de actividad de motovaria los áreas de de nunca se van a encontrar entonces cuando el cruciado se rompe hay un movimiento muy muy patológico y abnormal y se encuentra también en los videos de deportistas que tienen lesión de cruciado se ve esta traslocación tibial anterior como esto en este ralentí se encuentra sublustación de platillo tibial y rápidamente una relocación y esto es un mecanismo muy importante que tenemos que conocer porque algunas veces en este atletas la reconstrucción intraarticular no siempre es bastante para controlar este tipo de movimientos y por esto voy a hablar de nuestra técnica de over the top que hay muchas técnicas de over the top describidas en la historia son técnicas bastante viejas pero nosotros la usamos desde el 93 y nuestra técnica tiene la particularidad que hay una situación de reconstrucción intraarticular con una reconstrucción extraarticular con el mismo graft y cuáles son las indicaciones para nuestra técnica como he dicho el atleta que hace pivoting sports porque como he dicho también en atletas de rugby hay esta mucha fuerza que se pone en la rodilla con este tipo de actividad de motoria y esto tiene un alto riesgo de fallecimiento de reconstrucción y tal jueves antes que 25 años hay muchos estudios que explican que antes de 25 años hay un alto riesgo de fallecimiento lesiones de anterolateral cápsula o anterolateral ligament hemos visto en el modelo canabérico que si vas a secionar anterolateral ligament el cruciado anterior tiene un aumento de aceleración de pivot shift un otro es high tibial slope hemos visto con los amigos de Zícaro y Costa Paz que los pacientes que tienen fallecimiento múltiplo de cruciado tienen un slope muy muy alto también en comparación con lo que tiene solo un fallecimiento esto es una nueva cosa que hemos descubierto algunos en estos meses que los pacientes que tienen un lateral notch sign que es una depresión del cóndilo femoral lateral tiene un pivot shift que es casi el doble de lo que no tienes este tipo de impruenta entonces vamos a asociar el plástico lateral en nuestra técnica también en lo que tiene el lateral notch sign el paciente que tiene meninjectomía medial hemos visto en un artículo que hemos publicado el año pasado que el paciente que tiene meninjectomía medial hay una laxidad de residua de 2 milímetros y no hay este tipo de laxidad si vamos a hacer también una plástica y también el paciente que tiene lesiones de menisco lateral tiene una instabilidad rotatoria del pivot shift mayor que lo que tiene el menisco sintaco una otra indicación es la revisión porque si vas a ver lo estudio comparativo en literatura el residual pivot shift es tres veces más alto de lo que tiene la revisión respecto a lo que tiene la reconstrucción primaria y también los pacientes que hay laxidad generalizada en pivot shift de grado 2 o 3 tiene más riesgo de fallecimiento cuando no vas a usar la técnica con plástico lateral como este estudio randomizado que salió desde algunos meses entonces nuestra pregunta es cuando no hacer nuestra técnica de obra de top plástico lateral porque hay muchas indicaciones para hacerlo y esta es la técnica cirúrgica que hacemos desde el 93 siempre esta Juan Pablo creo que ha visto mucho mucho de esta hacemos el harvesting de isquios rurales desde una incisión oblicua para no hacer daño en el nervio infrapatellar hacemos un tibial tunnel en la parte posterior del tibial footprint y dejamos intacta la inserción tibial de los tendones hacemos una incisión proximal al epicóndilo split de hidrotibial band e inseriendo un clamp entre el portal anteromedial que hace un abujo muy pequeño en la cápsula posterior vamos a traer un sutura para traer el graft desde el tibial tunnel entre la articulación y afuera de la incisión lateral eso se ve el graft que sale afuera lo vamos a fijar sobra de la Kaplan fibers con dos grapas con la rodilla en una flexión de 60 grados así se hace una pequeña cruentación de cortical hueso para hacer mejor fixaciones y se van a poner dos grafas haciendo el posterior drawer para reducir la tibia y con la rodilla a 60 grados y esta es parte de la reconstrucción intraarticular con lo que queda de graft se hace una pequeña incisión bajo el tubérculo del gerdi se pasa este flamer bajo de iliotibial band y se trae la parte de graft bajo del iliotibial band y se fija siempre con la rodilla a 60 grados con una otra grapa para hacer completar la reconstrucción intraarticulare y extraarticulare con el mismo graft en la derecha hay también un esquema de como se hace esta reconstrucción y se va a recercare la posición isometrica del plastico que no es un real ligamento antrilateral pero es más un rinforzamiento de iotibial band porque tiene una origen donde se original capalan fibras en el fímur y el termine es al tubérculo del gerdí entonces no es una reconstrucción anatómica de anterolateral es un refuerzo de plástico de ilio tibial band y hay muchas cosas importantes porque tiene que preservar vascularización de peces serinus y esto tiene que ser cuidado de la estructura neuro vasculares que están bajo del fímur lo resultado biomecánico lo hemos estudiado en el curso de los últimos 15 años y hemos visto que con navigación computerizada en vivo que después de verificado la plástica lateral hay una reducción de traslación anterior de compartimento externo respecto de hacer solo la sensación intra articular y hemos comparado siempre con navigador la técnica de over the top lateral plastic con el double bando anatómico y tiene resultados cinemáticos muy similes y con una pequeña diferencia en el control de la laxidad en interna rotation y hemos hecho también un setting cadavérico con una sección de ligamento antrilateral y una reconstrucción con over the top y plastico lateral después de hacer sección de cruziado de cápsula antrilateral y hemos visto que nuestra técnica de over the top lateral plastic es mejor en controlar el pivot shift e interna rotation respecto al double bundle non anatómico y hemos hecho también un estudio random dado publicado el año pasado con tres técnicas standard anatomic single bundle versus nuestra técnica versus double bundle non anatómico y lo mejor para controlar la rotación tibial es lo que tiene plástico lateral y un detón pero esto es como teoría y también queremos ver los resultados clínicos los resultados clínicos lo hemos analizado en los años pasados con muchos estudios y mucho estamos haciendo otra vez y importante saber si haciendo este tipo de técnica hay un aumento de complicaciones hemos el año pasado hecho revisión de paper y medical chart de más de 2000 pacientes y hemos calculado la readmisión entre los primos tres meses de la cirugía y 2.3% de los pacientes se han hecho una admisión en los primeros tres meses principalmente para swelling para dolor de rodillas sin infección el 0.6 63% han hecho una infección superficial y 0.55% una infección profunda especialmente lo que han hecho trattamento meniscal en particular sutura meniscal hemos comparado también esta técnica contra patella tendón y contra clásico quadruple hamstring y el resultado estaba parecido pero lo que tenía nuestra técnica había menos dolores anteriores de rodillas y un anterior posterior stability mejor que lo que no tenía el plastico y que han hecho un standard quadruplicado con ischio plurales y un otro importante aspecto es la biología porque no destacando los graphs de la tibia hemos visto recientemente que el signale en resonancia magnética de nuestra técnica es mejor que haciendo una técnica standard quitando los tendones y haciendo una quadruplicación esto por ejemplo es un cruciado después de un mes se encuentra un signal muy negro y siempre lo mismo a 6 meses y a 12 meses entonces no hay la necrosis que pasa usualmente cuando se hace una técnica clásica sin mantener la inserción de los tendones y los resultados 10 años lo hemos visto en 244 consecutive patients con mínimo de 10 años de follow up y en este año había el 13% han hecho una operación de cada tipo con 3% de revisión de cruciado 4% de menes fictomía y 5% de remova de hardware y no había diferencia entre la revisión entre pacientes con diferente sexo y nivel de actividad hemos visto pero que había casi el doble riesgo de hacer lesiones de legamento contro erodia controlaterale entonces hay muy frecuente que no hay ruptura de la misma rodilla pero ruptura de la rodilla contro el lateral y si vamos a ver un resultado subjetivo a 10 años 73% de los pacientes están con nivel excelente 15% con nivel good 9% con nivel fair y 3% con nivel pure y las mujeres y lo que tienen chondropatía tienen nivel de cusco más bajo de lo que no tiene chondropatía y de los masculinos y el nivel de actividad deportista a 10 años es claro que es bajada pero la razón principal es personal para trabajo y para razones familiares y hemos tenido la suerte de hacer un follow up de 24 años sobre los primeros pacientes que hemos operado en los años 90 como un case series con largo follow up como el doctor Costapaz nuestro paciente tenía 25 años a la etapa de cirugía y casi 50 años a la etapa de follow up y 86% tenía EKBC A B y 62% estaban con Lysol Wood excellent pero la cosa más importante como antes es el nivel de artrosis porque no había artrosis de comparto lateral aunque si hemos hecho plástico lateral que se piensa que lateral plastis hacen artrosis de compartimento lateral y nuestro paciente no había y había osteoartrosis de compartimento medial solo en pacientes que han hecho menis medial entonces no es importante la reconstrucción de cruciado es importante mantener integridad meniscal y otro caso hemos visto en pacientes que están en alto riesgo que son los adolescentes de 13 a 16 años hemos hecho una review de 133 pacientes con età media de 14 casi 15 años y el fallecimiento el fracaso estaba 7.6% también 10% en lo que tenían slope más que 12 grados y 9% en lo que tenía Tegner 8 y 9 entonces son las categorías que más están en riesgo de fracaso de reconstrucción y también en pacientes muy como hemos visto el aumento de lesión control lateral y se va a hacer la suma de fracaso de lesión y lateral lesión de control lateral un paciente que está muy deportista se hace casi 1 sobre 2 en 10 años tiene una nueva lesión decruciada entonces los pequeños tienen que ser muy cuidados en el retorno al deporte hemos hecho también algunos futbolistas profesional de primera división sobre 13 pacientes uno solo ha hecho un irifelur y hemos hecho también esta técnica en pacientes que tienen inmaturidad esquelétrica en revisiones en combinación con osteotomía y con trasplante meniscal con un resultado bastante bueno porque esta técnica es bastante rápida y se puede hacer en combinación sin hacer demasiado estrés en el surgical con sido entonces esta técnica tiene bases biomecánica sólida y también biológica tiene un fracaso bastante bajo en la populación general y también aceptable en lo deportista en el suero un limitado número de operaciones y también buenos resultados para escorts subjetivos y retorno al deporte y bajo grados de osteoartritis gracias por el tiempo y por la invitación para presentar nuestra técnica y nuestros resultados Miguel ¿Quieres hacer un comentario? Perdón Mati ¿Qué hago? ¿Voy yo? Sí, sí, por favor Ah, bueno primero quería agradecerle a Luis Músculo la reflexión que nos hizo que me parece que tiene mucha actualidad y sin lugar a duda nos hace pensar un montón así que le quería agradecer personalmente a Luis Músculo su introducción y a Alberto Grassi me pareció muy interesante la verdad que como son todos los italianos muy creativos y esta plástica la verdad que al ser doble intracticular y extracticular la verdad que es muy original y puede tener varias indicaciones lo que yo quería saber técnicamente una pregunta técnica y otra pregunta de indicación o de aplicación en el consultorio la parte técnica es esa reconstrucción lateral que hacen no pasa por debajo de la inserción del ligamento lateral externo pasa por afuero bueno está bien ok y la otra pregunta es ustedes cuando van a operar un paciente ya saben que le van a hacer la plástica lateral o eso lo deciden intraoperatoriamente y si esto es así cómo manejan la información al paciente de tener una cicatriz dos cicatrices tres cicatrices bueno esta es nuestro estándar entonces puede ser que alguna vez no vamos a hacer esta esto es como 95% de reconstrucciones tiene esta técnica porque es como desde el 93 que Mauricio Marcacci lo que ha hecho esta técnica y también profesor Daffagnini siempre hacen esta y tenemos esta escuela de filosofía que también es comprobada con muchos estudios entonces no hemos tenido mucha gana de cambiar hemos intentado de hacer otra práctica para motivo de estudio para hacer comparaciones pero ahora nuestro estándar es esto y alguna vez puede pasar que no hacemos que hacemos técnicas diferentes pero pasa usualmente para las revisiones por lo primario es muy muy raro muy muy infrecuente que no hacemos esta técnica y lo paciente la incisión lateral es usualmente bastante pequeña ahora hacemos de 2 3 centímetros no más entonces no tiene mucha problemática estética no se gracias alberto muy interesante la fijación en el jardín ustedes hacen una tronera para poner el injerto y las dos grapas una ¿qué? una tronera es un un lecho una un bed un bed una bed no no solo en en el en femur hacemos un pequeño un pequeño bed pero depende no todo lo hacen y no sé si esto hace una diferencia tendríamos que ver lo que no lo han hecho y lo que no lo han hecho pero pero en en el platillo tibial no no hacemos y una última pregunta hay una un tipo de pacientes de mujer grande más de 50 60 años fumadora con osteoporosis que a veces se rompen los ligamentos y hacer una reconstrucción intraarticular con túneles donde uno tiene que buscar una fijación es algo bastante difícil de obtener un buen resultado ¿ustedes piensan que esta técnica que ustedes usan se puede indicar en este tipo de pacientes que es muy raro pero que cada tantos hay y son un problema porque yo he visto pacientes que le han puesto una prótesis total de rodilla por la edad que tenía y por la inestabilidad hay alguna sí claro que hacemos esta técnica en todos los tipos de pacientes tenemos también este tipo de mujeres y nunca han hecho particulares complicaciones y siempre nos queda satisfechos de la reconstrucción de pivot de stop y de esto entonces puede ser una solución de hacer una fijación cortical en lugar de una entre un hueso que está no muy satisfecho esto puede ser no sé si estás Miguel o seguís vos yo tengo un par de preguntas no sigan ustedes están muy bien perfecto bueno son para Alberto algunas preguntas ya la respondió como por dónde pasa la plástica respecto al lateral externo pero preguntan dice con la técnica over the top cómo se maneja el diámetro del injerto el diámetro es hacemos el túnel de 7 milímetros entonces la parte intraticular es es bastante pequeña en comparación con con clásica reconstrucción pero lo que vemos también cuando hemos hecho algunos second look en nuestro paciente para tratamiento meniscal y esto es que nosotros Juan Pablo lo sabes hacemos mucha conservación de inserción hacemos casi una augmentation porque hacemos el túnel free end sin limpiar el notch porque nuestro graft es pequeño entonces muchas veces hay parte del ligamento original que se queda entonces puede ser que para algunos milímetros nuestro graft se pega con lo que se queda no tenemos que limpiar todo porque nuestro graft es más pequeño de un sol y muy importante es no limpiar la inserción tibial y dejar el stamp así se integra he visto ayer hemos hecho un second look sobre un paciente que ha hecho revisión de cruciado con allograft con esta técnica con allograft puede ser un diámetro algunas veces más grande pero estaba con una anatomía casi perfecta con una inserción tibial muy larga y la femoral más pequeña y pasa algunas veces que hemos hecho reticuloscopía en pacientes operados en otros hospitales que tenían problemas porque el graft estaba demasiado largo tenía ciclope tenía el impeachment cruciado posterior entonces el diámetro del graft es un tema muy muy difícil de tratar nuestro graft es pequeño intarticular pero tiene siempre plásticos externos entonces no se puede hablar de este pequeño diámetro como un pequeño diámetro de técnica clásica que no tiene plástico yo no sería satisfecho si tendría una reconstrucción interarticular con un diámetro así y no plástico lateral esto es claro bien muy bien hay dos preguntas que son parecidas y es una es si miden el diámetro preoperatorio antes para definir si el paciente es candidato a esta cirugía que creo que un poco lo dijiste y lo segundo es cuál es el diámetro límite si hay un límite para realizar la técnica no 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 nos debemos siempre no medimos antes de hacer la técnica y claro alguna vez hay el pequeño pero no 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 hemos encontrado ningún tipo de complicaciones técnicas intraoperatorias y los los fracasos no 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 nos dan informaciones sobre que con este tipo de técnica si hay seis o siete tiene tiene problemas es claro que toda la literatura toda toda la evidencia dice que se tiene graf menores de 7.5 es dramático en los Estados Unidos hacen el graf híbrido poniendo halografe por ejemplo pero yo desde que he empezado a hacer este tipo de cirugía tenía esta misma duda pero quería estudiar los deportistas los futbolistas de primera división que son los que más ponen estrés en los cruciados en los traumas y ellos lo estoy estudiando hemos hecho dos deportistas futbolistas de primera división este año que ya se están jugando ahora no porque está todo cerrado pero si los deportistas los futbolistas no tienen fracaso dramático para mí es una técnica que tiene una buena performance Alberto la rehabilitación de estos pacientes es diferente a la rehabilitación habitual del ligamento cruzado anterior o es algo no 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 usamos el tutore la rehabilitación es bastante rápida claro que pueden tener un poquito más de dolor donde se ponen las grapas en el femur puede ser que los primeros días postoperatorios están un poquito más con dolor pero es bastante rápida después de un mes después de dos semanas pueden hacer flexiones casi completas y después de un mes se andan sin braids y sin crutches y hay está publicado en una revista Roberto Baggio en 2002 ha hecho esta técnica y después de tres meses ha hecho primer partido claro que no todos los deportistas tienen calidad también biológica como Roberto Baggio pero esto es un caso particular que hemos tenido suerte pero la rehabilitación es bastante rápida hay el problema claro que está elevado el músculo de hamstring entonces esto puede crear problemas por deportistas que hacen sprint y me acuerdo ahora que creo que cinco o seis años pasados hemos hecho reconstrucción de cruciado en un natador de rana no sé cómo se habla cómo se llama breaststroke sabes natador que pone mucha fuerza en las piernas y hemos hecho estratégica pero con álogra para no para no endebolir porque no estaba un deportista de contacto y para no hacer demasiado weakness de pierna hemos hecho con álogra pero es casos muy muy particulares Alberto las dos últimas preguntas una que quedó de antes que es en pacientes pediátricos cuál es la técnica que prefieren en cuanto a la ubicación de los túneles y la otra te la hago junta qué indicaciones tienen para el patel arténdum ok pediátrico hacemos la misma técnica pero hacemos el túnel tibial arriba del cartílago tibial hacemos con radiografía intraoperatoria hacemos el túnel más arriba del cartílago y ponemos y usamos radiografía para no poner grapas sobre cartílago de crecimiento y hemos hecho valutación de 20 pacientes con esta técnica con inmaturidad esquelétrica y el plástico no hace estrés en crecimiento de comparto lateral si te espera que algunos tienen deformidad en valvo esto no ha pasado hemos hecho sobre 22 que tenía una pequeña deformidad de varus el contrario de lo que no esperamos pero ellos tenían lesiones de menisco puede ser que puede ser que el más estrés el comparto medial ha hecho esta deformidad pero no hemos visto deformidad de en valvo por el plástico y lo del tendón rotuliano tendón patelar lo hemos hecho alguna vez en revisión y raramente en algunos casos de deportista muy muy largo como me acuerdo un jugador de baloncesto pero pero muy muy raramente hacemos patelar tendo hemos ahora como una anteprima porque el estudio que hemos publicado en 2006 de patel tendo contra nuestra técnica contra el clásico reconstrucción anatómica con fémura tibial tunnel ahora estamos llamando a este paciente en este mes y mucho de patelar tendón se ha roto después de 10 12 años y alguno ha hecho prostesis entonces los resultados malos se hacen después de 10 15 años en los patelar tendón por lo menos en lo que esto dado preliminar entonces en nuestra experiencia de mi jefe y su jefe el patelar tendón no ha tenido resultado muy bueno puede ser que ahora esta menor invasividad no hay estos resultados malos pero en nuestra experiencia el patelar tendón no muy bueno bueno estás invitado por supuesto a quedarte en los últimos 20 minutos que faltan claro estoy con vosotros no te saludo entonces seguimos con Juan Pablo que va a hablar sobre nuevas técnicas en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior Juan Pablo Cícaro por favor dale ahí comparto pantalla bueno antes que nada muchas gracias Alberto la verdad que te agradezco por participar no solo es un excelente cirujano y un investigador espectacular sino que es una excelente persona ha sido claramente un gran amigo cuando estuve allá me ayudó en todo lo que pude me ha guiado en todo dentro del hospital y fuera del hospital así que nada un gran agradecimiento para vos por haber participado y por haberme dado la mano que me diste ya la verdad que se ve ahí está perdón la presentación tuya espectacular es algo súper distinto a lo que voy a presentar yo ahora que básicamente es la evolución de lo que venimos haciendo de lo que mostró un poco la evolución de lo que mostró Costa Paz hace un ratito en la primera presentación y que es un poco la tendencia actual sobre todo en el servicio creo que a nivel a nivel mundial también entonces para no se perder tanto tiempo vamos a avanzar con la presentación el concepto general es qué hacemos en estos pacientes que uno tienen clínicamente una inestabilidad importante tienen lesión franca del ligamento cruzado pero cuando uno entra en la artroscopía se encuentra con esto unos remanentes de tejido generosos con una muy buena vascularización como se ve en el video de la izquierda sobre todo acá se ve el fragmento lesionado del ligamento cruzado por si no parece un ligamento roto pero claramente son pacientes con mucha inestabilidad que uno tiene que hacerles una reconstrucción nuestra plástica sin entrar en detalle de la plástica es con un tendón entonces cuál es la alternativa que tenemos acá una es hacer la técnica estándar que es la que la gran mayoría de los cirujanos hacen es resecar la gran mayor parte del tejido y hacer una técnica de reconstrucción con dos tendones otra es hacer una aumentación es lo que se está hablando más hoy en día es intentar preservar la mayor cantidad de tejido y además colocar un tendón como para una reconstrucción del ligamento y por otro lado están las reparaciones del ligamento que esto voy a hacer una breve reseña más tarde pero es una indicación muy específica en pacientes muy muy seleccionados entonces vamos a hacer un poco foco en lo que es las aumentaciones ¿a qué llamamos nosotros aumentación? esto desde que empecé el fellowship en el hospital fue evolucionando de lo que me ha enseñado Jacuzzi y Costa Paz y de lo que he visto afuera a medida que tuve la oportunidad de ir a ver distintos cirujanos con distintas técnicas y hemos evolucionado nosotros nuestra propia clasificación pero conceptualmente llamamos aumentación siempre que preservemos la mayor cantidad de tejido y van a ver más adelante que puede ser preservar parte del tejido bandas o gran parte del tejido del ligamento pero aumentación desde nuestro punto de vista va a ser simplemente el concepto de preservar tejido y ¿por qué uno quiere preservar tejido en el ligamento cruzado? si uno busca en la bibliografía los trabajos más recientes de ligamento cruzado hablan de la presencia o no de mecanoreceptores de vascularización de preservación de remanente comparación con técnicas estándar no estándar maduración maduración puede ser por un second look artroscópico o a través de resonancia pero básicamente los trabajos más modernos y más actuales del ligamento cruzado intentan demostrar si es mejor o no preservar este tejido haciendo una breve introducción a de qué se trata esto qué son los mecanoreceptores esto no es nuevo en esta revisión vieron todos los trabajos que publicaban respecto a mecanoreceptores y ya se describieron en el año 84 en donde encontraron que había células de Golgi en el ligamento cruzado más en las inserciones a nivel tibial y a nivel femoral y a lo largo de los años fue evolucionando hasta que en 2016 el último trabajo que reporta mecanoreceptores habla de cuerpos de Pacini y Ruffini y no solo en el cruzado anterior sino también en el cruzado posterior colateral medial en los tendones en los tibiales hipoplitio es decir esto forma parte de la rodilla y es muy importante intentar preservarlo y por qué es importante intentar preservarlo bueno estos cuerpos de Pacini lo que hacen es presentar un rol importante en la respuesta rápida de la rodilla lo que es la kinestesia es detectan los movimientos de la rodilla y los órganos de Golgi y los cuerpos de Ruffini lo que hacen es detectar la posición estática articular entonces entre estas tres estructuras lo que hacen es establecer la propriocepción y para qué sirve la propriocepción para evitar lesiones la rodilla detecta que está en una mala posición y reacciona si no puede detectarlo no puede reaccionar por eso que pacientes con poca rehabilitación o mala rehabilitación o con poca propriocepción tienden a tener más lesiones y lo que sabemos es que ante una lesión de ligamento cruzado estos mecanoreceptores disminuyen muchísimo y a más tiempo pasa entre la lesión y la cirugía menor cantidad de estos receptores va a haber en el tejido remanente y menor cantidad de tejido remanente entonces del punto de vista teórico qué permite preservar el tejido y qué permite el tejido remanente bueno por un lado se dice que el injerto va a crecer por dentro del tejido nativo esto lo que le otorga es prácticamente básicamente vascularización por otro lado esto también está muy demostrado el preservar sobre todo el stamp distal en la tibia previene que pase el líquido articular hacia el túnel y esto hace como un sellado como un hace efecto de tapón y a largo plazo se ha visto que previene el ensanchamiento del túnel y la formación de quistes por otro lado se ha hablado mucho del mayor riesgo de ciclops o impingement esto es básicamente una fibrosis que se forma por delante del ligamento en principio se lo asignaba a que quede un remanente del ligamento bueno no es tan así hoy en día la gran mayoría de los trabajos han demostrado que el riesgo de ciclops es similar entre pacientes con preservación y sin preservación de remanente por lo cual esto hoy en día lo pongo en duda y no lo pongo como un factor importante a considerar y por otro lado la gran mayoría de los trabajos hablan como dije antes bajo el concepto de que el tejido crezca dentro del tejido remanente el injerto nuevo crezca dentro del tejido de lo que es la revascularización más rápida que tenga con esto una ligamentización más pronta y esto se puede ver a través de second loop como algunos trabajos han hecho o a través de resonancia en donde se ve un ligamento más heterogéneo o menos heterogéneo en este trabajo lo que encontraron fue que los ligamentos con preservación de remanente presentaban una homogeneidad más precoz que los que no preservaban ligamento entonces cuando uno va a buscar trabajos y estudios en animales experimentales la bibliografía es bastante contradictoria algunos han demostrado algunos trabajos demuestran mayor vascularización más cantidad de mecanoreceptores trabajos histológicos con mayor espesor del tejido sinovial pero por otro lado trabajos similares han demostrado que esto es similar preservando y no preservando el tejido y lo mismo sucede en los estudios en humanos en donde si bien algunos autores han reportado mejores resultados resultados en propriocepción resultados funcionales sobre todo más tejido se preserve incluso hay autores que han reportado menor índice de re-ruptura 1 versus 7% por otro lado hay autores que dicen que no que los resultados son similares que no hay diferencias en estabilidad ni en la cobertura sinovial ni mucho menos en lo que es la propriocepción por lo cual es relativo lo que uno puede encontrar les quería presentar este trabajo que es una revisión sistemática y un metanálisis de únicamente trabajos nivel 1 y 2 de evidencia donde buscaron todos esos parámetros desde tiempo de lesión y cirugía hasta evaluaciones posoperatorias con test de propriocepción y comparaciones en resonancia y lo que encontraron fueron únicamente 11 trabajos la gran mayoría como pueden ver son trabajos orientales en la que tenían encontraron 460 pacientes con preservación y los dividieron en estas 3 ramas unos con retensado de remanente que son la gran mayoría otros con aumentación de una banda cuando una banda se preserva completamente y 134 con enhebrado del remanente que esto lo vamos a ver más adelante dentro de las técnicas quirúrgicas y lo que encontraron fue en general resultados similares en cuanto a prácticamente todo lo que sea complicaciones lo que sea retorno al deporte si han encontrado algunas ventajas en cuanto a escalas subjetivas en cuanto a estabilidad y en cuanto a el ensanchamiento del túnel estival no es que tiene mayor sino que encontraron mejor resultado como dije previamente en pacientes con preservación de tejido entonces pocos han encontrado mejores resultados la gran mayoría tuvieron resultados similares pero ninguno tuvo resultados peores para lo que es preservación respecto a lo que es las técnicas estándar por lo cual acá paso a presentarles un poco la experiencia nuestra y lo que estamos haciendo nosotros hoy en día principalmente nosotros hoy dividimos a los pacientes en preservación ya sea de un fragmento de una porción pequeña del remanente preservación de una banda completa por dentro del ligamento cruzado y preservación del remanente con además un retensado del mismo lo que es la preservación del stand tibial o del remanente tibial es lo que podemos hacer cuando encontramos esos remanentes injertos que si bien en tibia son generosamente grandes en fémur o se pegaron al ligamento cruzado posterior o se pegaron al techo están en lugares que no son funcionales entonces lo que hacemos es una pequeña incisión en el ligamento e intentar subir el tendón por dentro de las fibras del ligamento en el caso de la derecha van a ver que no sube por las mismas fibras sino que si bien hicimos la incisión por delante y podemos hacer el túnel que eso va a estar en la ubicación correcta porque son las fibras las mismas que te determinan la ubicación el injerto sube por detrás entonces de esto surge una subclasificación en donde nos fijamos si se cubre menos del 25% entre el 25 y 50 o más del 50% por otro lado están estos pacientes que si preservan una banda funcionante o al menos no funcionante porque clínicamente tenían pivot y tenían latchman pero si es una banda que se la ve completa desde la inserción tibiana hasta la inserción femoral y en estos pacientes consideramos que es importante intentar no sacar esta banda y pasamos el injerto por el costado ya sea por anterior siendo este por ejemplo el caso de una reconstrucción de la banda anteromedial o cuando es una banda posterolateral por detrás de eso y este es el resultado donde se ve que el ligamento no queda cubierto de distal aproximal sino de medial a lateral está prácticamente todo en contacto con el ligamento nativo por otro lado estos pacientes en los que vemos que preservan prácticamente la vaina completa del ligamento cruzado pero tienen una franca inestabilidad es decir la ruptura está por dentro a veces es en el medio de la sustancia a veces es un poco más proximal pero si tienen una lesión por dentro de la vaina y la vaina está completa en esos casos intentamos quitar la menor cantidad de tejido el footprint femoral se lo van a marcar las mismas fibras y como pueden ver llevamos la guía directamente hacia atrás guiados por las fibras femorales la inserción tibial al igual que en el caso anterior la marcamos con la referencia de la propia inserción distal intentamos no romper la vaina es decir cuando pasamos la mecha que pase bien despacio y en este caso en vez de pasar por anterior o hacer una incisión en el ligamento intentamos ir bien bien arriba y recuperar la sutura por dentro de las fibras del ligamento cruzado entonces eso el video muestra como pasa el botón y esto se puede realizar y pasa fácil y cuando ven como sube el tendón sube por dentro entonces queda completamente recubierto es como como si estuviese subiendo a través de una media y como pueden ver en el video de la derecha a veces sube y cuando se iza el ligamento sangra es decir tiene una alta vascularización ese remanente de tejido con lo cual consideramos que es importante intentar conservarlo y esta es la resonancia de este paciente seis meses después en donde pueden ver como la la homogeneidad del tendón es es muy buena y por delante se ve la vaina remanente del tejido que conservamos es decir que al menos en resonancia magnética parece tener muy buen resultado clínicamente obviamente son similares estos casos en los que retensamos el remanente no solamente intentamos subir el injerto por dentro sino que además intentamos pasar un punto al remanente ¿para qué? para evitar que este se retraiga una vez que hayan pasado un par de semanas entonces en este caso utilizando una pinza cola de chancho por ejemplo pasamos primero un PDS después una sutura de alta resistencia y una vez usado la sutura que sostiene el ligamento pasamos nuevamente por dentro del ligamento remanente para una sutura para recuperar el hilo que va a usar el ligamento y ahí en este paso se pasa el botón y como verán cuando sube el ligamento queda de nuevo completamente recubierto por tejido nativo y en este caso no solo eso sino que una vez que izamos el ligamento tiramos de la sutura del remanente y quedan los dos completamente tensos en todos los pacientes hacemos flexión y extensión para ver que no hagan impingement anterior y que no quede un fragmento suelto de ligamento por delante y como en el caso anterior esta es la resonancia a los seis meses se lo ve un poco más heterogéneo pero si se ve el remanente del ligamento de él y esto que se ve acá un poco más oscuro es la sutura del remanente y como está tenso el remanente del ligamento del paciente y después un capítulo completamente aparte porque no es la misma indicación pero si es algo que estamos intentando hacer hoy en día y hay que seleccionar muy bien los pacientes esto si quieren está publicado en la revista de artroscopía la indicación de estos pacientes es intentar reparar ese tejido hay ciertos pacientes en los que podemos no utilizar un tendón y se puede intentar reparar el tejido propio del paciente tienen que hacer lesiones muy muy proximales y lo que si hacemos es colocar un tutor interno que puede ser de una sutura de alta resistencia con el objetivo de proteger el ligamento durante las primeras semanas de recuperación pero esa es la resonancia a 6 meses y como pueden ver parecería haber cicatrizado entonces como consideraciones finales sabemos que desde el punto de vista teórico el tejido nativo tiene mecanoreceptores y tiene vascularización con lo cual consideramos importantísimo intentar preservarlos del punto de vista clínico se vieron ciertas mejoras en las escalas subjetivas y en lo que es la estabilidad si se vio una gran mejoría en cuanto al sellado de tibial con un menor ensanchamiento de túnel pero como dijimos antes pocos tienen mejores resultados la gran mayoría son similares pero ninguno es peor con lo cual no vemos por qué no hacerlo en caso de ser posible y nuestra tendencia actual en el sector es intentar preservar la mayor cantidad de tejido posible y salvar todo lo que se pueda del ligamento que cuando tiene esta vascularización la verdad que dan ganas de no sacarlo muchas gracias no sé si tienen preguntas ¿hay alguna pregunta para Juan Pablo? bueno si quieren soy Miguel Ayerza le puedo preguntar a Juan Pablo me parece muy bueno intentar preservar tejidos nativos del paciente nosotros hemos visto que estas rupturas pueden cicatrizar en forma espontánea a mí me cuesta difícil encontrar el paciente para hacer lo que acabas de mostrar me cuesta me cuesta porque me fijo mucho en el pivot antes de operarlo y me fijo mucho que ese pivot desaparezca en el quirófano y yo veo que le pones un injerto en una posición que por ahí no es anatómica entonces queda un poco más vertical o es más posterior uno es una banda pero en realidad nunca se rompe una banda exactamente en el mismo lugar sino que a veces tenés que usar una entrada de una banda y una salida de otra banda es decir no es tan fácil yo no encuentro el paciente para hacerle esto ahora yo creo que intentar preservar el tejido nativo del paciente es vital y yo creo que va a llegar el día de mañana en que estas estructuras vamos a tener que operar o reconstruir en un 50% probablemente el 50% lo vamos a mantener con procedimientos biológicos y yo creo que está muy bien intentar lo que hace Juan Pablo pero no le veo y soy crítico y además me cuesta indicarle a un paciente este procedimiento porque me parece que estoy investigando con el paciente en vez de darle una solución no sé si se entiende mi comentario una cosa Miguel una pregunta porque una cosa es la reparación en donde es importante encontrar el paciente que tiene una indicación completamente distinta y otra cosa es intentar lo que marcamos de pasar el injerto por dentro o retensado del remanente son pacientes en los que hacemos una reconstrucción habitual la única diferencia con la técnica estándar digamos sería que no sacamos el tejido remanente dejando limpio como una lesión crónica que no hay ni ligamento en el fémur ni ligamento en la tibia esas lesiones que no tienen nada esto lo que hacemos es simplemente intentar preservarlo muchas veces lesiones que se tratan en agudo nosotros no es que los buscamos sino pacientes que se operan a las 3-4 semanas de la ruptura deportistas y en esos casos en general tienen una gran cantidad de tejido remanente y esto es muy importante lo que dijiste me parece de que muchas veces y eso se ha intentado buscar y creo que se ha escrito mucho al respecto también de no colocar una mala posición los túneles en pos de intentar preservar el tejido eso sí creo que es fundamental sobre todo cuando uno habla de conservar bandas porque como bien dijiste las bandas en realidad es relativo muchas veces la banda que queda no es que está en el lugar que corresponde sino que se rompió y se pega en el techo o se pega en otro lado y eso no es una banda funcionante entonces el concepto no es intentar preservar esa banda como tal por eso son las menos sino intentar preservar el tejido si está pegada en el techo bueno se puede conservar el túnel va a ser más fácil de encontrar y las que tienen un gran remanente estamos intentando enhebrarlas por dentro con el objetivo de que toda la vaina del ligamento lo recubra y eso en general sí se ha visto con tomografía y hay trabajos que lo han demostrado que la ubicación de los túneles incluso es más precisa cuando uno conserva más tejido básicamente porque no le erra es apoyar sobre el ligamento remanente y el túnel sale por debajo se ve el signo de ese samba technique que demostró Sonerico Ted la mecha sale dentro del ligamento es más difícil de errarle al túnel en ese sentido no sé si responde Sí, sí perfecto es difícil pero sí se entendió muy bien muchas gracias Leo un par de preguntas hablan mucho preguntan sobre el ciclops la incidencia de ciclops o qué porcentaje o si te preocupa más que hagan ciclops de estos pacientes Juan Bueno eso es una de las cosas que cuando empezamos con esto en el equipo también era nuestra gran interrogante porque decir el hecho de conservar gran tejido hace pensar que por ahí el ligamento va a ser más grande ya de base es un 8 y a veces conservamos gran parte que parece estar por delante pero los trabajos que han demostrado que comparan series de técnicas estándar versus técnicas con conservación todos han encontrado sobre todo los trabajos más modernos más actuales han encontrado mismos resultados y no hay mayor ciclops en técnicas de preservación y una de las cosas que uno hace como para intentar evitar que esto pase si es que fuese uno de los riesgos es retensar el ligamento porque al enhebrarlo el riesgo es que como una media que se retraiga que caiga para atrás y que eso forme ciclops si uno lo deja tensado en el fémur y se anuda el botón o se fija con el tornillo si se ponen tornillos eso lo que hace es preservarlo tenso y que no se caiga el remanente pero al menos en nuestra casuística no hemos encontrado más ciclops de lo que con técnicas estándar incluso muchas veces hemos tenido un par de pacientes con ciclops y voy atrás a ver la técnica a veces me he encontrado con pacientes que en la técnica hemos preservado gran cantidad de banda y muchas veces me ha pasado pensar que sí y cuando voy vemos las fotos posoperatorias que siempre tenemos registrado y la realidad es que no tenían nada eran pacientes que tenían solamente ligamento entonces esos ciclops en general y eso me lo decía Sonerico en Francia me decía que el ciclops muchas veces tiene mucha mayor relación con el déficit de extensión del paciente cuando empieza la rehabilitación que la técnica en sí que uno use porque el paciente cuando no extiende al principio y por eso somos muy persistentes en eso la falta de extensión del paciente al principio genera un hematoma anterior en la grasa de fofa y ese hematoma se convierte en fibrosis muchas veces entonces él me explicaba porque Sonerico es uno de los que más preserva tejido en esto y de lo que más tiene escrito y me decía eso y la verdad que al menos en nuestra serie es bastante compatible no sé si Matías Yacu o Miguel opinan parecido bueno un poco yo siempre una cosa que me planteo lo que dice Miguel a veces cuando uno preserva tejido la posibilidad de al no ver perfectamente la inversión todo de tener más chances de errar en la ubicación que eso por supuesto la curva te va haciendo que cada vez sea más preciso y también el tema del ciclox que lo hablamos muchas veces porque yo durante toda mi residencia y el fellow para mí era una cosa anecdótica ver un ciclox y cuando estuve en Pittsburgh una vez por mes veíamos un paciente del equipo o algo que tenía un ciclox y muchos de eso eran por lo menos retrospectivamente viendo todo eran relacionados con preservación del stamp tibial como que era algo que lo cual se tomaba como parte de la complicación que uno podría ganar en pos de preservar tejidos pero bueno estuve revisando vos con Pablo revisaste que no hay tanto reportado al respecto pero mi impresión era esa de que hay más también y un poco los trabajos del 95 del 2000 hablaban de mayor ciclox en pacientes con remanente y las revisiones al menos las revisiones sistemáticas metanálisis de los trabajos más actuales dicen que no que es exactamente igual la relación entre conservar y no conservar con el ciclox vamos yo te leo dos preguntas más porque estamos acercándonos estamos sobre el tiempo de que deberíamos cerrar por tratar de que sean de la misma duración todos los seminarios te preguntan si es que hemos hecho esta técnica con con HTH no solamente con con semitendinosos recto interno si si hemos hecho no son la mayoría básicamente porque tampoco nuestra indicación es la mayoría debemos tener cerca del 80% isquio en relación a HTH y sí en los que hemos tenido la oportunidad lo hemos hecho técnicamente es un poco más difícil porque el el taco ocio a veces es más difícil que pase por dentro de las fibras del ligamento pero se puede y tenemos tenemos algunos hechos y después si la rehabilitación es distinta que una reconstrucción convencional no no en ese sentido manejamos todos los pacientes exactamente igual sea con preservación sin preservación con retensado el postoperatorio es exactamente el mismo después la última es que un poco lo dijiste en tu presentación es si funcionalmente hemos hecho alguna evaluación para compararlo con lo que es la reconstrucción sin preservar tejido bueno en un momento quisimos empezar un protocolo para hacerle una evaluación de propriocepción a los pacientes que lo hablamos con la gente de quinesio no es más que nada la impresión clínica de uno en consultorio a veces uno está un poco sesgado clínicamente me parece que los pacientes evolucionan muy bien yo los veo y realmente siento que evolucionan mejor pero eso me parece que es más una percepción mía que tengo ganas de que sea así que lo que realmente pasa porque creo que todos deben tener la misma sensación en sus pacientes yo ya agregaría Juan que la realidad estamos por empezar ese trabajo está en vías de protocolo de evaluar todos estos pacientes con aumentación y poder compararlos a una plástica estándar y ese es un proyecto de este año que comenzamos a evaluar estos casos y por eso vienen las clasificaciones porque a veces es muy difícil comparar cuando uno solo le deja el stamp del ligamento pulsado anterior cuando uno deja una banda entonces estamos en esa clasificación final estamos ya en tiempo nos quedaba la presentación de Juan Astul pero la vamos a dejar porque ya estamos en una hora y media así que en definitiva agradecer a la Asociación de Atroscopía que hizo el apoyo formal el auspicio formal de este webinar y principalmente decirle a Alberto que es una excelente presentación y regranciamos peritúo precioso contributo y gracias por haber preso parte al nuestro evento muchas gracias ha sido un placer para mí estar entre vosotros y condividir mi experiencia y muchas congratulaciones por la presentación de todo que estaba excelente también la de Juan Pablo porque la biología es el futuro es muy muy importante entonces condivido este aprocho a la reconstrucción de Crucial ok 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 estamos entonces muchas gracias a todos y nos vemos el viernes que viene dos de la tarde en el mismo canal gracias Miguel gracias Luis gracias gracias por la participación gracias Pineda por estar de Colombia gracias Víctor Torre de Perú saludos un abrazo a todos gracias Miguel por los comentarios excelente presentación chau Carlitos chau Matías nos vemos a la tarde al que le interesa hay un hay una presentación hay un webinar a las 9 de la noche vía hora argentina de ligamiento anterolateral con el doctor Mosquera de SLAR y todos los representantes de SLAR así que por supuesto están invitados todos sorry Juan Astur que no dio el tiempo lo dejamos para la próxima